1 de mayo por José Francisco García M. El 1 de mayo era una de las celebraciones más importantes de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En esa época no se llamaba Día del Trabajo como hoy, sino el Día Internacional de los Trabajadores. En este día se celebraba no solo la revolución y la lucha de clases, dogmas sagrados e inamoviles del marxismo, sino también se conmemoraba la victoria de la Unión Soviética sobre su peor enemigo, el nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Y el 1 de mayo de 2023 fue el día en que la hiena se quitó la pequeña máscara que tenía. En esta fecha el narcodictador Gustavo Petro, desde un balcón en la casa de Nariño, dio un discurso donde celebró y vociferó los dogmas sagrados marxistas de la revolución y la lucha de clases, mostrando sin ningún tipo de disfraz su espíritu subversivo y antidemocrático. Este discurso contó con los aplausos, vítores y silbidos de una muy pequeña cantidad de petrozombis que asistieron a orar a su dios y que por su fisionomía, manera de vestir y de actuar, claramente pertenecían a aquello que el judío Marx llamó Lumpur Proletariat. El discurso inició con la consabida perolata histórica y filosófica, que es uno de los recursos retóricos favoritos del Petro. Él se considera a sí mismo un intelectual, que a sus tiernos 12 años ya tenía al capital de Marx como su libro favorito, y no pierde oportunidad para recordárnoslo. Que la revolución en marcha, que Jorge Eliezer Gaitán, que Hegel, que Bolívar, que Betán, que José María Melo, que Alfonso López Pumarejo, los mismos lugares comunes y clichés que solo sirven para impresionar a adolescentes drogados, y a los Lumpur proletariados embrutecidos. Después de esta cháchara, el narco comunista entró de lleno en el tema. En Colombia no existe la libertad porque hay una masa oprimida y una minoría opresora. Es hora que esta masa oprimida despierte y acceda al poder político. El narco debe ser para el pueblo. El pueblo tiene que gobernar. No se debe permitir que esta minoría opresora, esclavista, tenedora de tierras y de raza blanca continúe en el poder. No se debe permitir que esta minoría oligárquica impida las reformas que llevan al cambio. El cambio debe ocurrir, pero ¿cómo se va a lograr eso? Por medio de la movilización permanente del pueblo y por medio de la revolución. Repito, el narco dictador mencionó varias veces la necesidad de una revolución. ¿Nivel de sorpresa? Cero. Petro es un guerrillero marxista, con un discurso marxista clásico, aunque con leves visos de otras modulaciones de izquierda, que llegó al poder en Colombia a través de un golpe de Estado, y que desea convertir a Colombia en una república socialista soviética. Sin embargo, su plan no va con la velocidad que él desea. Por ello, está radicalizando oposiciones, quemando las naves, y va a llevar a cabo una verdadera revolución a través de todas las formas de lucha. Y mientras tanto, la oposición. Señores, el lobo se quitó la piel de oveja. La revolución marxista, política y militar ha llegado. Si no actuamos ya, después será demasiado tarde. Ningún partido político tradicional nos va a salvar de la revolución, y muchos de ellos incluso han sido cómplices de ella, incluyendo al centro democrático, el cual es la oposición controlada. Si la revolución ha llegado, es nuestro deber hacer lo contrario a una revolución.